En Montaña TV, los chistes racistas de Lucas Gentile Para que me olvide boludo Es un pelotudo, el del cenicero contá ¿Cómo hacen 140? ¿Ciento y adentro? ¿Cómo hacen 140 judíos para montarse 147? 147 ¿Cómo hacen? Dos adelante, dos atrás y lo demás del cenicero ¡Waaaaaah! ¡Ay, ay, ay! ¡Boluta! A ver, ¿no más sabés cuál es vos? No, eso no sé, de esas cosas no Contá, esto no lo ve nadie ¡Ah, uno más, uno más! ¿De qué se diferencia un negro a un judío? ¡Uno habla de gorda! ¡Aaaaaaah! ¡Boluta! Ahora pasa algo, ¿viste? Y está la filmación y dicen ¡Gá, esto era el del rato! Y dice, mí, está rico A ver, dale Otro más ¿Por qué los negros tienen tan frío olor? Para que los ciegos también lo puedan odiar ¡Aaaaaaah! Yo sé que viven recién ¿A dónde viven recién? ¡Ah, mentira! ¿De qué se murió Hitler? ¿Sabían que Hitler se murió un infarto? ¿Por qué? Porque dio la cuenta del gas ¡Más lentísimo! ¡Ah! 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 ¡No, está mal! ¿Qué me gustó? ¿Qué hacen los rabiosos dentro de una cabina telefónica? ¿Tú qué? Los rabiosos dentro de una cabina telefónica ¿Qué? La fiesta de la puma ¡Aaaaaaah! ¡Pereta a vosotros! ¡Se está formando! ¡Uy! ¡Se cagó! ¡Se cagó! ¡Se cagó! ¡Vamos! Se cayó algo ¿Contamos otro? No, yo no sé Luka, Luka, Luka está aquí Luka sabe Pero ahora vamos a contar los dos juntos, dale Ahí viene Flander No es Flander Receptir Gillo Receptir Gillo Jodillo Bueno muchachos Vamos a la formación ¿Vamos a seguir? Ahora que llega Recepta nos vamos ¿Vamos? Se rompió Se rompió Se desentró